Bueno, vamos a continuar con esta charla que tenemos con el médico especialista en cirugía general, el doctor Ricardo Ríos López. Antes tenemos una cápsula muy interesante acerca del problema de la vesícula biliar. Vamos a ver esto. La colesistitis es la hinchazón e irritación repentina de la vesícula biliar. Este fenómeno causa dolor abdominal intenso. La vesícula biliar es un órgano que se encuentra por debajo del hígado. Almacena la bilis que el cuerpo utiliza para digerir las grasas en el intestino delgado. Existen dos tipos de colesistitis, la aguda y la crónica. La colesistitis aguda se produce cuando la bilis queda atrapada en la vesícula biliar. A menudo esto sucede porque un cálculo biliar bloquea el conducto cístico. Este es el conducto a través de la cual la bilis viaja dentro y fuera de la vesícula biliar. Cuando un cálculo bloquea este conducto, la bilis se acumula, causando irritación y presión en la vesícula biliar. Esto puede conducir a hinchazón e infección. Otras causas pueden ser enfermedades graves como el VIH o la diabetes, tumores de la vesícula biliar, aunque esta no es muy frecuente. Por otro lado, la colesistitis crónica generalmente es causada por ataques repetitivos de colesistitis aguda. La mayoría de estos ataques son causados por los cálculos biliares en la vesícula biliar. En la colesistitis crónica, estos ataques llevan al engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y la vesícula comienza a encogerse. En la colesistitis crónica, estos ataques llevan al engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar. La vesícula comienza a encogerse y con el tiempo pierde su capacidad para concentrar, almacenar y secretar la bilis. La enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres, especialmente después de la edad de 40 años. Estos dos tipos de colesistitis van de la mano, pues la colesistitis aguda es una afección dolorosa que lleva a la colesistitis crónica. No está claro si la colesistitis crónica causa algún síntoma, pero los síntomas de colesistitis aguda pueden incluir Dolor agudo, sordo o parecido a un calambre en la parte derecha superior o la parte central superior del abdomen. Dolor constante que dura alrededor de 30 minutos. Dolor que se propaga a la espalda o debajo del homóplato derecho. Ese es color arcilla, fiebre, náuseas y vómito. Color amarillo en la piel y en la parte blanca de los ojos. Si usted presenta alguno de estos síntomas, consulte a su médico de cabecera. Bueno y vamos a continuar con esta charla tan interesante que estamos teniendo con el doctor Ricardo Reyes. Doctor Ricardo, en cuanto a que nuestro paciente, nuestro enfermito, mi papá, mi mamá, mis hermanos, que tenga un problema en donde usted manifieste que tiene la vesícula inflamada o tiene piedras, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Van con usted y usted qué tratamiento les hace? ¿Qué cosa existe para un problema de vesícula inflamada? Claro. Bueno, aquí el diagnóstico principal, el 99% de diagnósticos de enfermedad de la vesícula se hace a través del ultrasonido. El ultrasonido, en el caso específico de la vesícula del liar, es una herramienta básica. Ningún cirujano podría operar a un paciente sin tener un ultrasonido. No, actualmente las cosas son así, ya no es como comenten de valor a los médicos en la clínica o ya no es lo que sientas, ahora es básico un ultrasonido. Entonces, de primera intención, paciente que tiene un problema de vesícula tiene que acudir con ustedes, los especialistas, para que les manden un ultrasonido. Así es. No era ahí para que ver quién me lo va a hacer y en dónde me lo va a hacer, porque también hay malas calidades en eso, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Hay ultrasonido, el ultrasonido es muy sensible y específico, le llaman los médicos para, en este caso, afirmar o descartar que hay enfermedad de ciclo. Claro. Pero tiene que ser también un especialista. Bueno, es a veces común que algunas personas hagan algunas cosas que no están capacitadas para hacerlas y esto origine algunos riesgos sobre el labrón. Los riesgos porque, en lo personal, como cirujano, yo no puedo aceptar un ultrasonido de una persona que no está capacitada y poner en riesgo la vida de un paciente o inclusive poner en riesgo mi propia seguridad como cirujano. Claro, una cirugía mal hecha porque un ultrasonido es todo mal hecho, ¿no? Definitivamente. O llegar y operar a un paciente que tiene otra enfermedad, por ejemplo, que tenga un cáncer en la vesícula, que tenga... Y yo ya operándolo y de repente veo que eso no es lo que yo pensé, obviamente eso no. Y una vez que ya tiene el diagnóstico con el ultrasonido bien hecho, ¿qué es lo que sigue, doctor? Mira, definitivamente hay que operarlo. El paciente requiere la cirugía para quitarle la vesícula, no la piedra. Porque algunos dicen, bueno, y si me quita la piedra y me deja la vesícula. Esa vesícula es una vesícula enferma. ¿Va a seguir formando? Va a seguir formando. Y actualmente es muy raro que se hagan tan solo unas cirugías de quitar un pedazo de vesícula o dejar la vesícula en donde está. Antes se hacía por complicaciones muy especiales. Ahora no se hace. Hay que quitar la vesícula y con la vesícula, obviamente, se vienen las piedras. Claro. Es obvio que aquí la enfermedad es una y otras juntas. Algo que comentábamos ahorita, la tecnología ha cambiado y radicalmente esto ha modificado muchas cosas y para bien de nosotros. La cirugía de la vesícula vilar actualmente se desarrolla a través de una tecnología nueva, relativamente, que se llama la paroscopía. Ah, porque para poder quitar la vesícula, antes se decía que eran cirugías realmente grandes, que eran unas incisiones grandes debajo de las costillas. Sí, así es. Digo, en la etapa de mi formación, toda la cirugía del abdomen se realizaba abierta. En la etapa en que yo me formé como cirujano, todo era a través de un corte en la piel y con las manos, obviamente. Claro. La cirugía de la vesícula vilar, entonces, se desarrollaba así, era una incisión grande para que el cirujano pudiera entrar su mano y a través de instrumentos quitar la vesícula. Claro. Ahora se logra eso a través de pinzas muy largas y muy finas, con incisiones muy pequeñas que se colocan esas pinzas a través de tubos, huecos especiales. Se hace que el abdomen del paciente se llene de gas, es dióxido de carbono, el paciente se infla la pared abdominal, se levanta, por así decirlo, y a través de esa manera podemos nosotros introducir una cámara de televisión. Ah, es cuando operan a través de cámaras, o de que dejan un pequeño hoyito nada más ahí como cicatriz, ¿verdad, doctor? Entonces, lo que se usa actualmente son trocaes, son tubos huecos que el mayor, en ese caso de la enfermedad de la vesícula, mide un centímetro, o sea, del grueso de un lápiz prácticamente, y la más pequeña mide medio centímetro, o sea, son tres incisiones muy pequeñas, una que se hace, como dice la gente, en la boca del estómago, otra abajo de la costilla y otra en el ombligo. Eso. Se toma el ombligo como punto de acceso porque es más fácil abordar ahí, y de esta manera realmente la evidencia de la cirugía son dos pequeñas cicatrices, de un centímetro cada una, una en la boca del estómago y otra abajo de la costilla. Eso es, digamos, cuando ya está diagnosticada la patología, cuando ya tenemos que llevar al enfermo, cuando yo me siento mal y me dan a decir, ¿sabes qué tienes que operarte? ¿Usted lo hace, doctor? Sí, efectivamente, la especialidad de cirugía general está dedicada actualmente más a tubo digestivo. ¿Dónde lo hace esto? Bueno, eso es en varios lugares. Ahorita la tecnología, te vuelvo a decir, nos hace que la vesícula biliar se opera a través de esta tecnología. Solamente operamos cirugía abierta, o sea, cirugía concordada en las incisiones públicas donde no hay acceso a estos recursos. Yo trabajo en acción pública y ahí tenemos que realizar este tipo de cirugías. Sin embargo, la cirugía privada, o la cirugía moderna, esta cirugía prácticamente se hace en todas partes. Yo con gusto hago esta cirugía en la clínica Gales, aquí en la calzada Madero, cerca de la iglesia de la Marquesa. ¿Ahí lo pueden encontrar usted? Sí, ahí estamos, ahí tengo el consultorio. Y pues obviamente con gusto, ¿no? La diferencia también es muy importante que la gente sepa esto. Esto, cuestiones económicas, es casi tan caro ahora operar una cirugía tradicional o antigua o concordada a operarlas con la cámara y con las pinzas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la cirugía tradicional, el paciente tiene que ser internado tres días, desde que se opera, se está un día siguiente y hasta la tercera edad de alta. Que también es un temor de la gente por no querer atenderse, ¿verdad? Porque dice es que voy a estar mucho tiempo sin hacer nada y convaleciente. Y luego hay que llevar un periodo de disminución de actividad física, aproximadamente tres meses, porque esto complica la respiración, complica la paridad abdominal, hace que haya más probabilidades de que desarrollen hernias. Y es caro también, te digo, porque tiene que ser el ayuno del paciente en los días de hospital. Y lo curioso aquí es que en el caso de pacientes que operan por la paroscopía, al día siguiente están trabajando y como si nada. Hay gente, por ejemplo, que tiene su trabajo propio, que no puede estar incapacitada y el día siguiente la cirugía está trabajando. Operamos, por ejemplo, el día de hoy, el paciente al día siguiente por la mañana se da de alta, toma alimento casi saliendo de la cirugía, al salir de la cirugía media hora después ya está comiendo, se levanta sin dolor prácticamente porque son pequeñas decisiones. La gente refiere siempre o muy generalmente una molestia a decir que me siento inflamado por precisamente si lleno de gas y siendo un poquito de molestia, pero no dolor. Y también te voy a decir al día siguiente es increíble porque la gente está trabajando. No, pues yo creo que esto es, vamos, importante que el trayectorio sepa que esta cirugía hoy ya no es la cirugía de hace 20 años donde tenías que estar convalesciente una semana, 15 días y el riesgo de las hernias. Hoy es una cirugía moderna que se puede hacer de una forma rápida para que el paciente al otro día ya tenga el acceso de continuar su vida normalita. Prácticamente. Y en cuanto a costos, pues se van igualando los costos con el tiempo. Sí, efectivamente. Aquí también es entendible el concepto de que no se automediquen porque uno va dejando, como mencionaste hace rato, vas dejando la enfermedad y puede progresar a otras cosas como dijiste cirrosis. Sí. Y puede progresar a cáncer esto, doctor. Fíjense que eso es muy importante que lo tocas. La mayor parte de cáncer de la vesícula, habilidad propiamente, están relacionados con piedras. O sea, se puede decir que una persona que no desarrolla ninguna sintomatología que jamás tiene dolor por las piedras, sí puede desarrollar en un transcurso del tiempo cáncer de la misma vesícula. O sea, esto es comprobado estadísticamente. Igual, no hay una corrección causa-efecto que todas las piedras salen cáncer ni todos los cánceres son de piedra. Pero sí se ha encontrado, claro, que gran parte o casi todos los pacientes que presentan cáncer de la vesícula biliar tienen piedras. No, pues el electrodoctorio tiene que saber esto porque, acuérdense, una vez que empiecen a tener el problema, nosotros los médicos le decimos dispepsias, que son así como malestares intestinales después de comer. Sobre todo comidas graciosas, como mencionó el doctor Ricardo Reyes, pues hay que empezar a preocuparse y ir al doctor, a la gente que sabe, a los especialistas en el ramo. No automedicarse. Para que en un momento dado no vamos a progresar a la formación del lodo y después a la formación de una piedra y después, si lo dejamos, pues a graves zonas cirrosis o hasta un cáncer, que aunque no haya una relación directa, hay una enfermedad dimetida. Sí, así es. Bien, y ahora doctor, ¿existería alguna prevención para esto? ¿Yo puedo hacer algo para evitar que me salgan estas cosas? Desgraciadamente no existe. O sea, por ejemplo, se me ocurre, tomar mucha agua, doctor, la gente dice, tomar mucha agua, se diluye el lodo. No, 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 no es definitivamente, te digo, no hay una causa-efecto aquí con relación a prevenir algo. Hay factores ambientales, son múltiples, hay factores propios de la persona. Ni uno ni otro, vamos, se podría alterar en función de mi propia genética. Entonces, así como para prevenirlo. Aquí hay algo muy importante, Marco. La gente mucho tiene esa palabra, y nosotros como especialistas en cirugía o en tu voz dijiste, lo sabemos, la gente dice, tengo gastritis. Y a la gastritis le atribuye todo, todo, todo. No hay mejor manera de diagnosticar realmente una enfermedad propia que yendo con el médico. Porque si hacemos caso que en los comerciales aplican el término que tómate esto para la gastritis, tómate esto para tal cosa, y lo que dices, la gente lo hace porque se siente aconsejada, porque cree que la televisión es un método, más bien el comercial es un método de que pueden obtener información. No es así. La gastritis es un término médico bien establecido y que no tiene que ver con la vesícula. Sin embargo, muchos síntomas puede la gente confundirlos. Confundirse, ¿no? Exacto. Y ese es el problema. Bueno, pues yo creo que no queda más que la conclusión de que acudir al médico, no automedicarse, y nos vamos a ir ya porque ya se nos acabó el tiempo. La plática con el doctor Ricardo Reyes está muy interesante. Les recordamos las redes sociales, recordamos los teléfonos, y en un momento nos estamos viendo la próxima semana en otro tema más para la salud. Y acuérdense que tenemos lunes, miércoles y viernes este programa con repeticiones los martes, los jueves y los días sábados a la misma hora. Bueno, doctor Ricardo, muy amable por estar con nosotros y nos estamos viendo la siguiente semana. Muy amables a todos. Pasen buen día. Hasta. Gracias. 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 Gracias.